Listo, buenos días, bienvenidos a la clase de Problemas del Mundo. Hoy día los estudiantes van a realizar una exposición. El tema, el tema que van a exponer es el problema de la alimentación en el contexto global. Listo, estudiantes, es muy importante que tomen nota de lo que usted considere importante de lo que vamos con nuestros compañeros. ¿Ya? Adelante, por favor, necesito que expliquen. No solamente quiero que lean, sino que me expliquen, por favor. Adelante, comparta pantalla. ¿Ya, por favor, se visualiza? Sí, sí, sí. Entonces, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca del problema de la alimentación en el contexto global con el subtema de la alimentación como práctica. Pues, primero que nada, las representaciones de la alimentación determinan cómo se come habitualmente las horas del día y de la noche en que se come. En las sociedades premodernas se trabaja para subsistir, se abocaban a la domesticidad y la servidumbre. Para esto, en esas épocas premodernas, había jornaleros y artesanos. ¿Qué es un jornalero? Un jornalero es una persona que no dispone de tierras y que le trabajan por día. Y, bueno, también era contratado temporalmente. Y un artesano, pues, es una persona que realiza su trabajo a mano y con diferentes instrumentos de manualidades. Este también configura un escenario de interacción entre sujetos en circunstancias que entrelazan valorizaciones culturales y relaciones sociales en tiempos y dinámicas particulares. Con la alimentación industrial no sabemos el origen exacto de lo que comemos y las modificaciones. En este caso, lo que quiero referirse es que la comida no solo se usa para satisfacer la necesidad de alimentarse, sino que también a través de ella se aprenden normas y conductas sociales mediante las cuales los individuos participan y se incorporan a la vida social. Y como pueden ver en la imagen de aquí, está explicando más que todo cuál es el uso correcto de los cubiertos. Y esa sería mi exposición. Muchas gracias. Continúen, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las cadenas de restaurantes de comida rápida. Ya, en primer lugar, les voy a dar a conocer cuál es el concepto de comida rápida. La comida rápida es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y se sirve para consumir rápidamente en establecimientos especiales. Estos generalmente se los encuentra en la calle. Ya, las comidas. La comida rápida se hace a menudo con los ingredientes formulados para alcanzar un cierto sabor o consistencia y para preservar frescura. El procesamiento de los alimentos procesados es el conjunto de etapas y métodos para realizar alimentos más agradables y comestibles o para poder reservar para el consumo posterior. Entonces, los alimentos se han modificado y procesado a lo largo de la vida. Esto requiere un alto grado de ingeniería del alimento. El uso de añadidos y las técnicas de proceso que alteran sustancialmente el alimento de su forma original y reducen su valor alimenticio. Esto hace que sea habitualmente calificado de comida basura o comida chatarra. La comida rápida se hace a menudo con la comida rápida. En primer lugar, tenemos la de McDonald's. McDonald's es la hamburguesería más famosa del mundo. Se encuentra en la primera posición del ranking mundial de empresas de comida rápida. Domino's Pizza es la segunda cadena de pizza más grande del mundo y está establecida en más de 89 países. KFC es una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en pollos fritos. Cuenta con unos 18,000 restaurantes en 120 países del mundo. Pizza Hut. Se ha convertido en la pizzería más grande del mundo ya que cuenta con más de 12,000 franquicias distribuidas en más de 100 países alrededor del mundo. Y por último, Zatway. Gracias a su concepto de comida saludable, se le ha llevado a tener 27,000 franquicias en todo el mundo, a pesar de que sus restaurantes son pequeños, pero son los más conocidos en este formato. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los cultivos transgénicos. Pásale, por favor. Primero vamos a entender qué son los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos u organismos genéticamente modificados son organismos vivos cuya semilla ha sido modificada mediante la ingeniería genética, lo que quiere decir que se insertan uno o más genes de la especie distinta. Esto es para tener más resistencia a enfermedades comunes y para que las transgénicas sean capaces de tener una mayor producción, más grande y constante. Pásale, por favor. A continuación les voy a decir cuáles son las ventajas y desventajas de estos cultivos transgénicos. Las ventajas, alimentos con mejor y más cantidad de nutrientes, mejor sabor a los productos creados, mejor adaptación de las plantas a condiciones de vida más deporable, aumenta en la producción de los alimentos con un sustancial ahorro de recursos y una vida comercial más larga. Entre las desventajas podemos encontrar incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo, posibles intoxicaciones debido a alergias, intolerancia a los alimentos procesados y daños irreversibles e imprevisibles a plantas y animales tratados. Pásale, por favor. A continuación les voy a indicar cuáles son el, cuáles son el top 5 de los alimentos transgénicos. En el puesto número 1 encontramos a la soya, ya que el 90% de su producto en el mercado ha sido modificado genéticamente. En el maíz el cambio genético es para incluir a un gen que mata insectos, así que cuando el insecto ataque a la cosecha morirá. En la leche, las hormonas de crecimiento que se les da a las vacas para que crezcan y produzcan más leche se encuentra en la quinta parte del consumo de la población mundial. En los tomates se los modifica genéticamente para que puedan soportar sus transportaciones o en invierno. Ya las papas del 25% de todas, de las que se producen, solo el 3% consumen con modificaciones genéticas. Esto se hace, las modificaciones genéticas se hacen porque son principal para volver los cultivos resistentes a enfermedades que podrían acabar con la cosecha. Gracias. Ya, gracias estudiantes. Bueno, ayer les hablaron, sus compañeros conocen un poquito ya sobre el tema, ¿no? El problema de la alimentación en el contexto global, ¿sí? Ya tienen una idea de todo lo que manifestaron en esta exposición los estudiantes. Ahora, voy a hablarles un poquito sobre la alimentación como práctica social, ¿sí? Vamos a hablar. La alimentación como práctica social, ¿listo? Ponemos a la alimentación. Bueno, el título, usted ya lo sabe, el título general a este tema de esta semana es el problema de la alimentación en el contexto global, ¿ya? Tomen nota, por favor. Y vamos a analizar un subtítulo dentro de este gran tema, que es la alimentación como práctica social, señores. La alimentación como práctica social. Esto es lo que vamos a hablar hoy día. Yo solamente voy a ir dándole ideas. Y usted va estructurando. En algunas ideas vamos a hablar de palabras claves, señores. Y le pondré, y usted va a ir estructurando, ¿está bien? Bueno, la alimentación como práctica social. ¿Qué dicen? La alimentación es una necesidad humana básica para nuestra subsistencia, ¿ya? Entonces, ¿la alimentación qué es? Primero, necesidad es una necesidad humana. ¿Listo? La alimentación como práctica social es una necesidad humana básica para nosotros poder subsistir. Necesidad humana de subsistencia. ¿Ya? Primer punto. Nosotros sabemos que necesitamos una alimentación. ¿Sí? Una alimentación nutritiva. ¿Ya? Para poder subsistir, poder tener buenas defensas, para no enfermarnos. Y si en algún momento se adquiere cualquier enfermedad, estamos fuertes, ¿no? Como para resistir. Hay que alimentarse de la mejor manera. ¿Sí? No podemos estar alimentándonos con cualquier comida, ¿no? Como ya vamos a ver, como ya lo manifestó su compañera, la comida rápida, la comida chatarra, ¿ya? Entonces, nosotros debemos tener una alimentación muy nutritiva que nos ayude en nuestro organismo, en nuestra salud, para poder subsistir. Es una necesidad humana. Nosotros tenemos que alimentarnos tres veces al día, si quiera, ¿ya? Entonces, primer punto, ¿cómo una práctica social? Segundo, segundo punto. Vamos a tratar. Ya, segundo punto. Dicen que la alimentación, lejos de ser una actividad biológica, la alimentación constituye una realidad muy compleja, ¿ya? Que atraviesa en el ámbito social, cultural, económico, ¿ya? Es una actividad biológica, actividad biológica. Es una actividad biológica, ¿sí? Que está relacionada con lo social, lo cultural y lo económico. Aquí yo le voy a sacar tres flechas, tres flechas. Está relacionada con lo social, con lo cultural y con lo económico. A ver si tiene el micrófono abierto, por favor. Controle el micrófono, ¿alguien está abierto? Carlos, ¿sí me visualizas? Porque te veo con la cámara como ya. Sí, le dicen. Sí, le dicen, estoy viendo todo. Ahí, ahí, ahí. Bien, listo. Entonces, la alimentación como práctica social es una actividad biológica que está relacionada en tres esferas, ya démosle así, en lo social, en lo cultural y en lo económico. Martín, por favor, apague su micrófono. Bueno, ya, gracias. Es una, vuelvo a recalcar, ahí me perdió un poquito por esto del micrófono. La alimentación es una actividad biológica. La alimentación es una realidad muy compleja que atraviesa, como le dije hace un momento, unas tres esferas, que es lo social, lo cultural y lo económico, ¿sí? Lo social. A ver, le pregunto a usted, ¿cómo relaciona una alimentación como práctica social? ¿En qué sentido lo social? ¿Cómo argumenta usted? ¿Cómo lo ve en lo social? ¿Quién me ayuda, por favor, con esto? ¿Cómo le relaciona la alimentación como una práctica social a usted? A ver, ayúdame, estudiante. Niña Alexandra. ¿Aleksandra? ¿Qué pasó? ¿No está? ¿Qué pasó? Sí, está. A ver, Sandra, tu apanta. Ayúdame. Ángel. Ángel, por favor. ¿Cómo usted le relaciona la alimentación con lo social? ¿Cómo lo ves tú con una práctica social? Depende de cómo lo usaría y el que, si es que lo usan mal, serían como un mal hábito para ellos y para los demás y al contrario, sería un buen hábito para él también, para mejorar su salud. ¿Cómo lo relaciona la alimentación? ¿Tú lo relacionas con los hábitos en lo social? ¿Así quiero entender los hábitos de la alimentación? Ángel. Ángel. ¿Qué le relaciona? ¿Qué le relaciona? ¿Cómo lo relaciona, Andrea? Me dicen, perdón que le interrumpa, pero mi compañera, tu apanta, dice que no puede encender el micrófono y que le disculpe, por favor. Bueno, Andrea, ¿cómo lo relaciona usted? En lo social. ¿Cómo que la alimentación es un pilar principal para la sociedad? ¿Cómo que la alimentación es un pilar principal para la sociedad? Bueno, sí, obviamente la alimentación es muy importante, muy elemental en los seres humanos y todos los seres humanos formamos una sociedad y es importante porque tenemos que subsistir, ¿sí? Pero yo quiero que me lo enfoquen en lo social. ¿Cómo le enfocan ustedes la alimentación? Dentro de una práctica social. Eso quiero que me digan. Lizzie, ¿podría ser entre las clases sociales? ¿Me puedes explicar cómo? O sea, se me vino a la idea ahorita, sí, se me pasó cuando dijo usted. Entre las clases sociales se me vino una idea. Quiero ver si es que estamos de acuerdo en esta idea. ¿Cómo sería, Nicole? O sea, porque eso de la alimentación entre las clases sociales no viene de ahorita, sino viene desde, o sea, tiempo pasado. Y es como que ha quedado como una costumbre. Pero, ¿cómo con las clases sociales? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Una diferencia entre la alimentación, tal vez, los alimentos que nosotros consumimos? ¿Será por ahí el análisis? Sí, Liz. O sea, las clases sociales nosotros somos clase media. Nosotros nos alimentamos con lo que nos puede alcanzar, ¿no? Pero, como se dice, poco, pero de buena calidad. En cambio, la clase social alta se alimenta de otra manera, ¿no? Por el mismo hecho de tener lo económico, un ingreso económico, más que las clases medias. En ese enfoque, tal vez, Nicole, ¿estás? Perdón, Liz, no la escuché. Que nosotros, las clases sociales, en resumen, por los ingresos económicos, la clase social alta puede adquirir otra clase de alimentos, ¿no? Y nosotros, en cambio, adquirimos lo que nos puede alcanzar con nuestros ingresos económicos, pero muy poco, pero bueno. ¿Así? ¿Te quiero entender? ¿Nicole? Sí, Liz. Bueno, en lo social he enfocado dos puntos. Los hábitos, dice Ángel. Los hábitos de alimentación. Nosotros es que no tenemos unos buenos hábitos de alimentarnos, porque, primero, para alimentarnos hay horarios, para desayunar hay horarios, para almorzar hay horarios y para la cena hay horarios, pero nosotros no respetamos. Dicen que para desayunar hasta las ocho de la mañana, para almorzar a la una de la tarde y para cenar a las seis de la tarde. Pero nosotros, ¿no? ¿Cierto? No hay un hábito de alimentación en horarios, ¿sí? Y eso nos puede generar enfermedades de estómago, ¿ya? Entonces, nosotros, sábado, ejemplo, domingo, no desayunan ustedes a las ocho. Yo creo que he pasado, ¿sí? O si no, se levantan casi a la hora del almuerzo cuando mamá ya está listo con el almuerzo, más bien desalmuerza, pero perdió el desayuno. Y no es que ya comí, no. El estómago tenemos un líquido en el estómago que te va y como que te toca la puerta a las ocho y te dice, no hay desayuno. Y entonces se va, porque no desayunaron, pero tú no sientes hambre, pero te está tocando, es como que te toca. Y se va, dice, aquí no hay desayuno, me voy. Regresa a la hora del almuerzo, de igual forma, no hay desayuno, no hay almuerzo, me voy. Y te va afectando, ¿sí? Entonces, en ese sentido no hay un hábito, ¿ya? Si usted desea seguir descansando, puede levantarse a desayunar y regresar a descansar, pero ya tiene algo en su estómago, eso es un hábito. Y en cuanto a lo económico que dicen, ¿no? Clases sociales, otras personas tienen una manera de alimentarse diferente, hasta de preparar los alimentos diferente, ¿ya? Entonces, sí, ese puede ser los puntos en lo social. En lo cultural, ¿cómo relacionaríamos en lo cultural? Adelante, Carlita. Bueno, yo no sé si esto entra en lo social, pero la alimentación es muy diferente en las zonas rurales y en las zonas urbanas. En las zonas urbanas es muy común comer alimentos procesados, pero en lo rural ellos comen los productos de sus plantaciones y de la ganadería. Gracias, Carlita. Ahí estamos hablando, nos enfocamos también en las clases sociales, ¿no? Urbana, rural, es muy diferente. Ya, como dice Carlita, acá nosotros ya consumimos productos entrados en un proceso, ¿no? En cambio, ellos consumen algo natural, se puede decir. Imagínate la ganadería, como dice Carlita, que ellos de ese momento puedan sacar la leche de su ganado y ese rato, o sea, en cambio nosotros, ¿no? Acá la leche entra a un proceso de paterización que hay en Lanapo y ya viene enfundado y ya viene todo procesado. En cambio, ellos, ese momento puede ser y ya no afecta. En cambio, si nosotros fuéramos a una zona rural, al campo, y nos dan ese vasito, nos puede afectar porque estamos, nuestro cuerpo está enseñado a consumir productos procesados. Puede ser por ahí, ¿sí? En lo cultural, ¿cómo lo relacionarían con lo cultural? Mira, en lo cultural hay miles de ideas, si es que nos vamos a otras comunidades, ¿cómo lo relacionarían en lo cultural? Ayúdame rapidito para terminar ahí. ¿Qué irá? ¿Cómo lo relaciona a la alimentación en lo cultural? ¿Qué irá? Ya está ahí, pero no sé. Ayúdame. ¿Fran? Por favor. Sí, Lisa. ¿Cómo lo relaciona en lo cultural? No puedo repetir la pregunta. ¿Cómo relaciona la alimentación en lo cultural? En el ámbito cultural, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué podemos decir? La gastronomía cultural. En el ámbito cultural, ¿cómo le relacionas la alimentación? Ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la Carlita. Nosotros, ejemplo, tú te vas a una comunidad, a una zona rural. ¿Sí? Ellos consumen lo mismo que nosotros. De ejemplo, yo me hago una, ¿qué te puedo decir? Un ceviche de camarón. ¿Tú crees que en la zona rural y coman eso? Un ceviche de camarón, unas conchitas asadas, tal vez. ¿Cómo lo relacionas en lo cultural? ¿Cuál es la alimentación de sus raíces? ¿Cuál es su alimentación propia de ellos? ¿Cómo relacionan? Los platos típicos. Ya, puede ser por ahí los platos típicos. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al, yo me fui al Chimborazo, hacer un trabajo, me daban ejemplo, me daban esa chicha, chicha me dieron y me daban en el mismo vaso la comunidad, había indígenas, y la comunidad y todos en el mismo vaso tomábamos. Esa es una, llamémosle así, su tradición, ¿no? Ellos no te iban a dar en un vasito muy aparte, ni todo bien servidito. Cogían y tomatito, cogían y listo. ¿Sí? Mira, esa es la cultura de ellos. En cambio, nosotros acá no vamos a hacer eso. Nosotros nos servimos de una, esta bebida que es la chicha, no sé si conozcan, pero nos vamos a tomar en diferentes vasos. ¿Sí? Entonces, mira la cultura. Mira cómo ellos se identifican. ¿Sí? Nosotros tenemos mucha diferencia lo urbano con lo rural. Y es que a mí no me disgustó esa actitud. Yo sí, me serví porque si tú rechazas, yo yo se molesta, porque esa es su cultura. Pero no, a mí no me afectó. ¿Sí? Tomemos, listo, no pasa nada. En el mismo, pero era, aparte no es que tienen vasos. Era un recipiente así como, ¿cómo le llaman esto? El pilche. Es así y cogían y tomatito. Y cogían y, entonces mira esa cultura. La alimentación como es ahí. Muy diferente. Entonces, cuando uno va a una comunidad, uno sabe a lo que va. Y va a encontrarse con diferentes hábitos de alimentación relacionados a los nuestros. ¿Sí? Gracias, señores, y vamos a terminar el día de mañana este tema. La cadena de restaurantes de comida rápida y los cultivos transgénicos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No? Listo. Gracias, señores. Hasta el día de mañana, si ya no tenemos más clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!